La gente cuando me vio dice... Le digo yo, yo nomás de ver, voy a tener máscara, como máscara dorada lo vi cuando le vi la barbita, le voy a ser máscara dorada, le voy a ser oriental, le digo no, aquí encantado, gran aficionado, lo estamos desde que luchaba en Arena México. Sí, Arena México, después casi 15 años ya, y luego los perros del mal, y luego con tinieblas, y luego... Hablando de promotor, ¿no? Sí, fui como 42 veces a Japón, con Noa, con Yepan, con Ichinuku Pourez, con Osaka Pourez, con... bueno, todo lo que se dice. ¿Está listo para el otro? ¿Quieres hacer un interview ahora? Sí, vamos. Aquí estamos, Lucho World, Alfredo Esparza, su servidor, y Kurt Brown. Ah, gracias. Estamos aquí con uno de los... uno de nuestros favoritos luchadores de todo el tiempo, de Oriental. Ah, gracias. Pero no sabíamos que iba a estar usted aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo vino aquí? De sorpresa, ¿no? ¿Era el luchador sorpresa ahora? Sí, de sorpresa. No, fíjate que vine a ver en la familia. Ajá. ¿Cómo tiene familia aquí? Sí, en Los Ángeles. Y entonces dejó nuestro compromiso en México, y vine a ver unas cuestiones familiares aquí, y entonces me habló este hombre de Bionico para venir a la función, y la gente no se esperaba que yo estuviera aquí, ¿no? Y pues, ya ves, venimos a echarle ganas, a sacar una buena lucha, y pues a dar lo mejor, como siempre, ¿no? ¿Qué está? ¿Qué anda haciendo ahorita, que no lo hemos visto por mucho tiempo? Mira, estoy, soy luchador independiente. Ahorita. Ya duele para, ¿qué? ¿Anda? Seis años, seis años que me salí de la AAA. Sí. Ya duele como quince años, y luego la arena México, pero después entré con los perros del mal, y luego continué con full, y la verdad, pues digo... Todavía anda con todos esos con full. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno... Usted va a luchar contra Cepin, ¿verdad? No, no. ¿No? Todavía no llego a eso. ¿Usted no llega a luchar contra Cepin? No, no, fíjate que es un poquito... No, 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 complicado, pero hay gente que me ha comentado, oye, ¿tú cómo ves lo de Cepin? Digo, mira... Pero ella dijo que no iba a luchar. No, no, lo que pasa es que yo digo, bueno, mi punto de vista es, yo amo mucho la lucha libre, quiero mucho la lucha libre, y yo tengo mi familia, y todo lo que he hecho es por la lucha libre. Entonces hay un respeto, ¿no? Sí. Yo creo que, a lo mejor, como Pirata Morgan, o no sé... ¿Eso como que fue de verdad? No, sí fue de verdad. Sí, de verdad. Las cosas salen de control y cosas, pero bueno, no debe de permitir eso el Pirata Morgan, porque, digo, si es mi caso que yo, te digo, mis razones por las que soy luchador, yo creo que él tiene más razones, ¿no? Entonces hay que respetar eso. De por sí la lucha libre está saliendo de control. Sí. Porque ahora yo veo que, ahora los rudos quieren que les aplaudan. Sí. Y después los técnicos no quieren sufrir, como que el rudos de técnico se está acabando. Y después ya como, ahora ya es como una acrobacia, no sé, lo que voy a decir es que ahora hay una lucha, yo lo veo, hay como 15, 20 vuelos. Entonces... No, la lucha extrema. También la lucha extrema. Entonces, bueno, yo soy luchador del Torero de Cuatro Caminos. Sí. Sí, ya de antes, ¿me entiendes? Entonces he pasado por un proceso y yo respeto a mis compañeros todos de la nueva generación. Pero es difícil que puedan ayudar ya, así como estoy luchando, 25 años, como yo. Y tú a veces les dices, más, eso no es lo que deben de ser. Lo que pasa es que yo no puedo arreglar esto. Es algo que el promotor... Si yo tengo mi imagen como luchador, la gente me conoce y otros abusan, otros perjudican la lucha libre, yo no puedo arreglar esto. Pero la gente, la que sabe de lucha libre, va a ir a las buenas luchas. Y va a ir a haber, ya mente luchadores. Yo no creo que no todos son luchadores, pero se han acabado muchas cosas. Pero hay buenos luchadores, hay buen llaveo, hay buenos muchachos. Pero si les ponen más su vida, van a durar poco en esto. Sí, estábamos hablando antes de la entrevista que cuando regresaba Arena México. Sí. Y porque sus hermanas han regresado todas las morenas. Sí, como verás, nosotros somos una dinastía, ¿no? La dinastía Moreno. Mi hermana Rosy Moreno, Esther Moreno, Cintia Moreno, Alda ya, mi hermana chiquita, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Alda ya no está luchando? Por la familia, sí, gustó. Pero bueno, sigo manteniendo la dinastía. La arena azteca-bodocán que tenemos, que mi padre... Bueno, pues, es las raíces donde nos venimos. Y ellas entraron a la Liga League. Y yo he entrado por algunas fechas. Sí. Sí, entonces, yo no tardó, estoy hablando de unas cuestiones. Estuve delicado de salud. Oh. Entonces, por esa razón, ya no entré de lleno. Pero bueno, no espero, ni pierdo la oportunidad de entrar a la Liga League. Ya regresé a la Arena México. Entonces, pues, ahorita quiero aprovechar que soy independiente. Y, pues, que tengo un hombrecito y que la gente me conoce. Y ya voy a cumplir este año 25 años de luchador. Que digo, esto es una trayectoria y antes he sobrevivido, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios hay oriental para más tiempo. Usted estaba, estábamos platicando que era el promotor. Sí, así es. ¿Cómo son sus funciones de usted? ¿Cómo la diferencia a lo que usted hace a lo que otros hacen? Para diferenciar tus empresas. Claro, claro. Mira, no permito las luchas extremas. Que me disculpen, pero no permito también payasadas. No permito fraudes. Y los muchachos, yo quiero que den lo mejor. Y que no me ofendan a la gente. Tenemos que marcar la diferencia. Porque tú no puedes ir a un espectáculo y que te digan dos ideas. Ni hagan cosas que a tus hijos no les parezcan, ¿no? Porque nosotros luchadores somos una imagen para los niños. Somos los superhéroes. Mucho gusto verlo, ¿eh? Gracias, chico. No somos los superhéroes. Entonces, somos el reflejo de los niños. Sí. Entonces, hay que cuidar eso. Y la empresa de la arena se tenga lugar a que no nos tenemos, cuidamos eso. Le damos la oportunidad a los muchachos nuevos. Y que realmente su trabajo, hable por ellos. Que no piden aplausos, que se los ganen. ¿Y está entrenando usted también luchador? Sí, 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 yo tengo, yo de clases, la verdad, un poquito complicado, pero doy una clase una vez a la semana, pero tengo como 15, 20 luchadores, 20 muchachos. Sí, son muchos. Y empiezo como mejor como 30, 40 y acabo con 4 o 5. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo, yo soy un poquito duro y estricto. Y los chavos ahora no quieren volar. Sí. Yo no puedo enseñarles a volar. Es que lucha libre. Sí, es lo que nos decían unos luchadores. Decían, no, pues nos quejamos porque vemos un luchador que estamos entrenando y un día está con nosotros y se va con otro. Y ya está luchando en la cartelera, ya está puesto en la cartelera. Dice, pues, ¿cómo lo...? Sí, está puesto en la cartelera, pero es muchos... Sí. Mira, durante 25 años que tengo luchador, he visto muchos pasar. Además, he visto muchos que ya no están, han fallecido. Porque no están bien preparados. Entonces, nosotros marcamos la diferencia en la edad de este local. Tenemos muchachos buenos, se ven muchachas, se les da la oportunidad, todos siempre tienen la capacidad. Tienen que respetar eso porque, mira, yo una vez, me acuerdo cuando terminaron a México, estaba Chavo Lutero, paso, y entonces estaba el último guerrero, estaba el virus, estaba el rencor latino, el que es a ver, ¿no? Entonces, ya terminamos, estamos ahí como que al montón, la planchita y todos encima, ¿no? Ya sabes, un espacio como diversión, pero no. Llegó Chavo Lutero y dijo, no pueden jugar con eso, porque eso es muy delicado. Y el día de mañana ustedes pueden vivir de esto. Si ustedes son abogados, eso es una profesión. Es como ser abogado y como ser doctor. Tú no puedes decir, ah, voy a hacer una operación porque si no haces bien, o se puede ser abogado. Y si no haces bien las cosas, entonces, el día de mañana ustedes pueden ser unas figuras de la lucha libre y su familia puede salir adelante por ustedes, por la lucha. Pueden vivir la lucha libre y su familia va a depender de ustedes. Entonces, ahí es cuando agarran la seriedad de la lucha libre. Mucho gusto verlo otra vez. Sí, no, al contrario. En cuanto le digas eso, oriental, no lo puedo creer que está aquí. Sí, la gente cae de sorpresa. El promotor me dijo, irá, ven, porque yo me salgo como luchador. Necesito a alguien bueno para... Le digo, gracias. ¿Tienes algunos recuerdos de cuando estaba con triple A? Nada... Mira, sí, mira... Porque ha habido muchos cambios en triple A. Tengo muchos... Bueno, tengo un buen recuerdo. Bueno, porque parte de la triple A fue como mi segunda familia. Sí. Pero ahora es triste que más de 80 luchadores se han salido. Si viviera el Liceo Peña, híjoles, ¿qué te puedo decir? De verdad, yo iba a ver la lista y había una semana... 50 plazas, 50 luchadores en la semana. 40, 45, ¿no? Ahora hay 3, 4, no sé. Han habido cambios, demasiados cambios. Yo sé que hay luchadores nuevos, luchadores nuevos, pero... El Liceo Peña tenía luchadores de leyenda, luchadores de trayectoria. Sí. Entonces, todo se acabó. ¿Los te todavía fueron para luchar? ¿Era para que todavía no tuvieran ahí? No, no, yo... Mis intereses son económicos, tengo más familia y todo. Y yo creo que mi ciclo se acabó. Me fui agradecido con Liceo Peña. ¿Tiene familia entrando a la lucha con la siguiente generación? Pues ya tengo mis niños y ya están entrenando y todo. Sí, wow. Sí, tengo mis niños, mis hermanos que tienen sus hijos y todo. Y pues vamos a ser una nueva generación de los morenos, ¿no? Y pues aquí estamos mirando lata y yo creo que soy bien desprecido. Ahorita que te das cuenta, yo luché estilo mexicano, pero... No puedo gritarle a la gente, ni ofenderle a la gente, ni nada. Porque mi padre me enseñó que yo no pida lo que no me ha ganado. Hay que hacer buena lucha y la gente te aplaude, entonces hay que levantar la mano del cerro. Sí. Pero, listo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Sí. Una vez me decía el brazo que yo no era muy luchador calentito. Le digo, no, lo que pasa es que para descansa el brazo. Me digo, no, es que yo me he adaptado a los nuevos tiempos. La gente le gusta el payaso, la gente le gusta el que baila y la gente le gusta el luchador. ¿Por qué cuentes al luchador? Yo soy el que lucha. Y ahí yo creo que... Yo no me espantan los tiempos, ni la lucha de nada. Yo creo que cada quien tiene su estilo y la gente va a agarrar a lo que le gusta, ¿no? Y usted ha transicionado su estilo un poco para mantenerse cuando... Fuerte, esto. Mira, ahora creo que cualquier chiquito lucha con todos los grandes, pero antes era muy difícil. Sí, porque estábamos... Se me da que le estaban preguntando al volador, cuando él empezó, que era casi como unos 15 años, que era la diferencia si era más difícil para un joven en ese tiempo para subir a comparación de ahora. Y me pongo a pensar, pues usted también, ¿cuántos años duró en la policía o donde era...? En el torneo del contra de caminos yo creo que el volador y yo y el místico y varios no hubiéramos salido de las primeras y las segundas. Sí. ¿Por qué? Porque tú crees... Tú imagínate el místico luchador del solitario en aquel entonces, o el doctor Wagner. Tú sabes, luchadores de esos de antaño. Porque el durante es bastante para llegar a donde... Sí, claro. Entonces, muchos no entienden que los minis, las mujeres, los exóticos son como un complemento del cartel, pero hay estrellas. Sí. Pero los tiempos han cambiado. Entonces, yo cuando salí de la tripla, pues imagínate, yo luchando al lado de La Parca, del Latin Lover, del Marco León y todo. Pero perdieron la oportunidad porque, pues, mi capacidad, ¿no? Y aparte, quiero considerar que yo fui uno de los primeros luchadores chiquitos que luchó contra los grandes, ¿no? Luchaste hace un tiempo en Estados Unidos para luchar libre. Sí, también yo. ¿Cómo? ¿Qué pensaste de ese tiempo? No, me dieron... ¿Sabes que yo era estrella de ahí? ¿Se pagaron? No, siempre, no, siempre. No, la verdad, firmes. El americano, tú sabes que es... Sí, sí. Hacen todos contratos. Sí, todo, todo bien, todo. No, la verdad, no. Sí. Digo, creo que es una de las empresas que poco tiempo duró, pero me han tratado mejor que todas. Ah, sí. Entonces me dice, Roque Romero, eres la estrella de la empresa de luchadores. Y yo le digo, no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Y uno es lo que me ha mantenido hasta ahora, como ser luchador. O sea, tengo los pisos de la tierra, o sea, soy a lo mejor... Tengo un lugar en la lucha de preparar a la gente. Sí. Yo no me... A lo mejor no es malo decir que no me siento estrella, pero tengo un lugar. Eres conocido por los que conocen la lucha de vida. Sí, pero no me quiero esperar porque mi personaje no lo vivo en la calle ni nada. Yo me debo a la gente. Sí. Hace tiempo me preguntan que por qué no cobro los ojos. Y le digo, pues, es que la verdad, discúlpame, pero yo no he llegado a esa necesidad. O sea, yo estoy hecho de la gente, ¿cómo voy a cobrar? Una autógrafa, una foto, ¿no? Pero yo respeto a cada quien lo suyo, ¿no? Cámonos. Gracias por darnos la entrevista. No, al contrario. Yo encantado de verlo. De sorpresa. Mucho gusto, Diego. Gracias, te estoy bien. Gracias. Muchas gracias, eh. Le di.